Durante la presente temporada de sembrina, uno de los principales objetos que se utilizan para la ornamentación de la época es la tradicional flor de la nochebuena, que en la época de sembrina suele encontrar su mayor época de auge en lo que a venta se refiere. En Zacatecas la venta de esta planta ha experimentado una serie de altibajos, de los cuales nos da cuenta Carlos Daniel, quien ha dedicado prácticamente toda su vida a la comercialización de esta planta. Bueno, pues se ha jalado poquito más o menos, pero sí va despacito. ¿Para ustedes esta es la época importante para poder vender esta planta? Sí, es la época más importante para que jale. Bueno, se vende más en este mes. ¿En comparación con otros años cómo les ha ido en la venta? Pues es igual este año y el otro es igual, lo mismo. ¿Este tipo de planta, para que nos comentes un poco cuáles son los cuidados que requiere? Esa nada más hay que regarla cada tercer día y que esté en sombra. Si la compramos, por ejemplo, ahorita, ¿hasta cuándo nos dura esta planta con estos cuidados que nos acabas de mencionar? Esa le puede durar hasta dos, tres años, nada más cuidándola, echándole agua y su fertilizante igual. Aseguró que el precio de la planta se ha tenido que adaptar a la economía de los zacatecanos, por ello los precios de la misma se suelen ubicar entre los 40 y 60 pesos. Para México Explorer, Juan Pablo Castro.